Bien, buenos días, tuvimos algunos problemas de aire acondicionado, algunas charlas, con el muchacho que vino a arreglar el aire acondicionado a la mañana, pero tomamos un rico desayuno, y ahora empezamos el tour turístico, Robson duerme. ¿Robson dónde está? Robson duerme. ¿Se queda para siempre? ¿Hoy se queda todo el día en la casa? No veo posible porque yo lo vi a Robson en situación de calle hoy a la mañana. Pues bajaste y estaba tirado en el piso. ¿En el piso? En el sillón, tapado, pero bueno, la cuestión es que salimos a caminar con Lucas, tomamos el desayuno, Germán está trabajando, ¿y a dónde estamos, Luque? La masterpiece de Antonio Gaudí. ¿Dónde está? Vos viniste este verano, ¿no? Sí, vine este verano. Este verano nuestro. ¿Dónde está el mejor ángulo para la foto? Eh, es difícil, todos los ángulos tienen como una cara. Justamente cada una de las fachadas de la Sagrada Familia que está hecha por distintos chabones y como que cuentan cosas distintas. Creo que se sacan todos. Este se sacan mucho, pero el otro lado también no tiene un ángulo particular. No tiene un ángulo particular. Ahora vamos a adentrarnos en el mundo Sagrada Familia. Sí, está buenísimo. Está ahí para entrar a la Sagrada Familia. Y seguimos con el, con el Black. ¡Qué! Finalmente llegamos al local denominado Prada y Alfredo está viendo prendas para comprar. No, vos sabés que, esta. Él tiene que ir por este tipo de cosas. Vos decís más sobrio, vos me decís más sobrio. Un poquitito más sobrio. Yo veo el casamiento. No, boludo, ítale. Luque, te tenés que llevar esta chamarra, boludo. Vámonos por dentro. Detalles, eh. No, si no hay casamiento civil, no más. Es un civil no más. Llévatela. Si me compraste, no me invitas. Si la llevas, no me queda otra. No te quedas otra, por verdad. Y después también te podés llevar una de estas. La de UNI. La de LUNI. No, no sé. ¿Qué más puede ser? Mirá, a ver. No, no. Ah, bueno, listo, ya está. Ya está, ya está, ya está. Mirá. En Barcelona no le ponen candado a nada. Al queso rallado como en Argentina no le ponen. Pero a estos sí le ponen. El chiste de se van a la gente para comprar. Esto me gustaría poner que me quede así. Pero me marca la estrella de esta Germán. Si me mongas. No nos dejan avanzar porque dicen que nos tiene que atender un vendedor. Quiero mostrar ayer... Lo mejor del viaje es... Volvé a la base, Luque. Volvé a Chegué, Meluque. Volvé a Chegué. Este tabaco, mirá. ¿Qué es? ¿Un relejito? No, una pulserita. Una pulserita. ¿Qué te va? Sí, sí, te va, te va. Sobre. No, me decís. Le compraste la otra y no la usaste, ¿no? Ayer la usé. Ayer la usó, justamente. ¿Y esta billeterita de Praga? La tengo. Esa la tengo en negro. ¿Costo? Esa la tengo en Turquía, ¿no? Beneficio, entonces. ¿Turquía o no? Sí, junto. A ver, calm down. Calm down. ¿Por qué no? No, en ningún lugar están los precios, chicos. Acá está. 2,950. Llevémoslo, Alfredo. ¿Cuánto? ¿Para qué labura en Twitch todos los días su vida? ¿2,950? Sí. Estás todos los días metel, 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 laburo, metel, laburo. ¿Ah, laburo? ¿Qué? 2 rinzitos reales. ¿Son 2 riles? Y te llevás un saco de la puta madre. ¿Y este anillito? Bueno, listo, ahora sí. Acá encontré. Acá encontré una gorrita, Luqui, ¿de verdad? Me gustaría que me queden bien los pilusos, pero me quedan feos. Yo me compré un piluso también. Este no está feo. A ver. No es feo. ¿Anteojos? Anteojos le tengo que comprar a Romy. ¿De Prada también? De verdad. ¿No pasó? ¿Y un rubro o no? ¿Buenos, eh? Algo así. Señorita, si la gente está que está averiguando, se decide quedar todo el día averiguándonos. Nosotros tenemos que quedarnos acá todos el día, eh. Si, esta gente no compra. Un momento y se quedan cortando. Nosotros tenemos que quedarnos acá esperando. Mira esta, Alfredo, para Vicky. A charoladas. A charoladas, va. Mira lo que es este busito. Sí, estas están buenas. Están espectaculares, Alfredo, me estás jodiendo. Pero no, es que nunca me gusta. 800, Luqui. Regalado, hermano. Tengo... Si nada, comprarse, quede caprichoso. Sí, sí. Es porque no tenés ganas de comprar. Esta es buena. Ey. Bueno, ahí está. Mira, para abrir el show de Barcelona con esta. A ver. 2850. 2850. 1350. No, para que es un vuelto. No tendrás un cocodrilo. Lo puedes pagar con... Escucha, Luca. Esto lo... No tendrás un cocodrilo. Lo que le estás sacando la bala. Qué cosa increíble. 1350. Estás pijoteando el reloj. Está todo el bolso, ven. Estamos pijoteando el reloj, Colunqui. A ver la garguita de Fernando Martínez, Daniel. Sí. Ya cataloga como capricho. Ya. Mirá, otra que la Paquito Martínez. Pero esta tiene cambios, incluso. En un momento le vi toda la Paco Martínez. Esa fue bonita. Ahí tiene que decir el afro, ¿no? No, ahí sí. ¿Muchas cosas? Este para cargar el... Ah, a ver si gustan eso. Incluso todos los días. Sí. ¿Puede que sea? Y aunque sea uno para... Uno de recambio. Buena valija. ¿Te gustan? Buena valija. Ah, mirá esto para el teléfono. Ya está, ya está. ¿Viste el llaverito? No lo va a llevar ni en pedazos. Que lastre. ¿Y si vos te compras esta prenda? Buena. A ver. Buena tela, heche. A ver. No dice. Si vos compras, hermano. ¿Qué? Herman, contate esto para el casamiento. Vamos a hacer esto, a ver. Un traje para el casamiento, hermano. ¿Qué te vas a casar con un traje McCowen's? No, hay 190 euros. ¿Cómo no te lo vas a casar? Tan poco vale Paula y Olivia. Tan poco. Esta buena. Eh, boludo. Como decían hasta el mío Flavio Facundo. Eh, boludo. 1700. Ya. Boludo. Boludo. Un alquiler. Es un gangazo. Bueno, ¿listo? ¿No vamos a llevar nada? Esto fue el Prada del Paso del Gras. Mientras Pago y Salgo... Roberto dijo Pago y Salgo. Vamos a buscar a Alfredo. Vamos a buscar a Alfredo. Alfredo subió la billetera. En el lugar yo la encontré y la estoy agarrando. Y ahora le vamos a hacer una picardita. Mira que lindas cositas Freddy. ¿Me agarrás una agüita? ¿Quieres una? ¿A dónde vas? A buscar la billetera. Te la había olvidado ya. ¡Fred! Te la rescaté amigo. ¿Me la robaste? No, no. Te la rescaté. Te la habías olvidado. La había olvidado hijo de pucha. Y yo la rescaté. Fui y la rescaté. La cara trompada. Te juro que la rescaté. Está Roberto de testigo. Está Roberto de testigo y te la había olvidado. Te la había olvidado. Te la había olvidado. Se aprende mucho de vos. Sí, porque no soy. Y te la olvide. Estoy dormido. Vamos a dormir un ratito. Está rica. Ya compré. Yo estaba aquí. Queríamos hacer la precaria de filmarlo. No, 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 no. Pero ya compré. La frase de Roberto Paui es algo. Fue tal vez lo mejor del plan. Nunca nadie encaró tan según un short. Una prenda de ropa. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡No, vamos más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la Municipal Mar del Plata. No puedo grabar en la playa básicamente porque es un mar de pijas, conchas y culos y tetas. Entonces van a cancelar el blog, el canal de Luquita Rodríguez, el de Alparemontes, el de Germán Beder, el de Robert Galati. Pero muy lindo, muy lindo, muy linda la playa de Barcelona. Vivimos un ratito. Estuve, estuve, me vine solo. Disfrutamos un rato. Ahora voy a ver unos barquitos que vi enfrente. Unos barquitos, por decirle un nombre, ¿no? Porque eran edificios directamente. Pero está lindo, ¿no? Un calor, hace. Una gana de meterme al mar tenía. Un boludo, no traje toalla, estoy en Bermuda. Pero de unas ganas de meterme al mar, está lindo, está lindo para meterse, está lindo al agua. Pelotudo, bandera verde, tranchadito. En fin. Ya me voy a meter, ¿eh? Estos días prometo la foto adentro del agua. ¿A quién le importa, boludo? Tu foto adentro del agua. Bueno, prometo un bloccito adentro del agua. Ahora vamos a los barquitos. Bueno. Juro, por lo largo que estoy. Agarré... Fui para el lado de los barquitos y... No se veía en una mierda. Así que... Ahora, estoy yendo a agarrar la motoneta y me vuelvo un ratito a la casa a descansar, porque hoy tenemos programa. Y esta quemadita que me pegue gratis no me va a salir, creo. Así que... Así que... Voy a agarrar la motoneta. Lamento haberle fallado con los barquitos, que son realmente gigantes, pero están todos como atrás de unas redes. No están como en Qatar. A ver, la patineta, nene. No están como en Qatar, que estaban todos ahí... A la vista. Bueno, gente. Realmente estoy cansado. Me voy a descansar. Después nos vemos, ¿sí? Nos dejo con la playa... Barcelona. ¡Y Barcelona! Ahí está mi motoneta, mirá. Le voy a montar la motoneta antes de subirme. Es la verde esa, que está ahí. La voy a agarrar y voy a llegar a mi casa en motoneta, como si estuviera en Argentina. Y no me atropellan antes. Acá. Esto es España. Mirá, vos ponés un pie en la calle y los autos frenan. Eso es el primer mundo, flaco. Vos un pelotudo... Que le tirás el auto a la gente. Acá está la motoneta. Antonella se llama. Como... Robuzzo. Bueno. Chau, gente. Estamos en la Barceloneta. Sí. Tierra de Diego y Leonel. En la que puedo, yo me desnudo. ¿Vos sabés cómo es? Yo soy muy nudista. Alfredo nos mostró fotos de gente en pene. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estamos en la Barceloneta. Nos sorprendió la cantidad de gente que hay. La gente se la pasa verdaderamente de perlangas. Está jugando al bich voley. Ahí va. Oh, eso es increíble. ¿Puedo gritar un punto? ¡Bola, bola! Mirá, mirá lo que es esto, boludo. Jate de joder. Qué pedazo de ciudad, papá. Mirá, igual. Bola, bola. Dice que tenga calza pelota, maestro. Pero además lo gritó como... Sí, sí. Como si fuese Gato César. Claro, como si le fuese Jokovic. Estás muy equivocado, querido, eh. No, conmigo no, verones. Bueno, Germán, dame el teléfono. Bueno, listo. Voy a entrevistar. Dale. Decime las sensaciones hasta acá. ¿En la ciudad? El día, el día. El día es excelente. Fuimos a Casa Badaló, un lugar que yo no conocía por adentro. No firmamos nada, ¿no? Muy poquito, muy poquito. Y el lugar era realmente impactante. Sí, bueno. Realmente valió la pena, porque valía 50 euros el ticket, es decir, alrededor de 25 mil pesos, pero valía la pena. Después de eso, nos fuimos a comer al mercado nacional, ¿sí? Ah, sí. Tremendo lugar, tremendo lugar. Comí unos fideitos, me tomé un cortadito y nos fuimos a todo lo que es el rancho. El rancho ya con el aire... Solucionado. Solucionado. Cambia. Hoy me levanté con un español arreglando el aire. Sí, sí. Que miraba y decía... ¡Ostras, tío! Y ahí cambió un poquito la situación y no pudo dormir. Después de una noche difícil. Conciliar el sueño, incluso. Se pudo conciliar el sueño. Previa caca. Brutal. Yo me bañé. ¿Te bañaste después vos? Yo me bañé hace instantes. El tema de la ducha no cambió. Sí, es decir, no es difícil, pero bueno. Y ahora estamos terminando el día en la Barceloneta. Mirá, mirá, mirá. Mirá. ¿Uno qué más le puede pedir a Dios? Sinceramente, uno qué más le puede. It's so fucking amazing. Y después vamos a cenar. Que Olivia sea sana. ¿Por cuánta plata te meterías al mar ahora, por ejemplo? 100 euros me meto al mar. ¿100 euros? Pero si no tenés short. Sí, no tengo más. Y bueno, pero te ensucia la mayo o te metés... ¿Vos querés que yo me meto al mar? Me tenés que dar 100 euros. ¿100 euros? Pero si te pregunto, si yo te doy 100 euros, que los tengo acá, ¿eh? No me entiendes. Si yo te doy 100 euros, vos te sacás la remera, te ponés en calzoncillos... Sería humillante, pero bueno. Al necesitar el dinero estaría... Germán, yo... Pienso en mi familia, pienso en mi hija. Yo te doy 100 euros, ¿eh? No, no. No, pensá el precio, boludo. Sí, no, no, que ante todo repasemos para él, partamos de la dignidad. Pero respetá la ley de oferta y demanda. Si tenía la malla, te juro que me metí. No, bueno, pero ahí el precio era... Sí, el precio bajaba a 50. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Recién me desperté en una siestita. Acá, del balcón del departamento. Muy lindo, por cierto, ¿eh? La verdad que el departamento, les quería contar... Muy lindo. Ayer hicieron un quilombo. Lo que pasa es que son tres pendejos. Son tres pendejos de guita, ¿viste? Tienen guita de la cuna estos pendejos. Entonces son pendejos de guita. No andaba un poco el aire. Está bien el departamento. Son unos culos rotos. Eso es lo que pasa. Yo recién me despierto. Quiero contarles que el grupo ya empezó con su... Con su dejada de lado hacia mi persona. Me dejaron de lado. Ya Luquita y Germán se fueron para un lado. Todo el día estuvieron juntos. A mí me abandonaron. Estoy viviendo un momento feo, chicos. Un momento feo. Yo no sé si no quieren que participe más del blog. No sé si les da envidia que yo vaya a comprar una Paco Martínez y ellos no. Yo la verdad no sé cómo funciona su cabeza. Hay un perro que no para el ladrán. Pero les repito, no sé por dónde vendrá la envidia de esta gente. Si consigo mejores precios en ropa que ellos y eso les molesta. Pero la envidia de esta gente hacia mí es realmente muchísimo. Pero bueno. Acá estamos. Resistiendo, como siempre. Resistiendo. Acá hay que resistir, viste. Acá si bajas los brazos te comen estos hijos de puta. Está bajando el solcito, menos mal. Porque hace un calor bárbaro acá en Barcelona. 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 Barcelona, con todo el cariño del mundo, todavía no me has conquistado, querido amiga. Pero bueno. Acá estamos. Les voy a dar más novedades. Mañana pensé en salir solo a recorrer Barcelona. Mañana voy a salir solo a recorrer Barcelona y les voy a dar mi puntaje de cada lugar que conozca Barcelona. Contó la pota, la verdadera. Sin chucu. Hablando de verdad. ¿Por qué tú te dices? No, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Fueron a la iglesia derretida esa. A la iglesia de... Una vela derretida la iglesia esa que fueron. No, mirá esto, mirá lo otro. Yo te voy a decir la posta. Mañana te digo la posta de la posta. La posta de la milanga. Chau, muchachos. Qué lindo lugar, boludo. Qué lindo lugar. Tiene todo, Lucas. Tiene todo, boludo. Tiene parques. Tiene turismo. Tiene elegancia. Historia. Historia. Arquitectura. Arquitectura. Qué más, viejo. Cosmopolita. Moda. Moda. Fútbol. Fútbol. Por acá pasaron los mejores futbolistas de la historia. Nómbrame 10. Te nombro 25 si querés. Por favor. Arrancamos con todo lo que es Messi, Suárez, Neymar. Sí, 3. Vamos a 10 para que no sea tan aburrido. No, 25. 25, por favor. Piqué. Sí, 4. Iniesta. 5. Xavi. 6. Puyol. 7. Xaviola. 8. Ronaldo. 9. Romario. 10. Ronaldinho. 12. Rivaldo. 12. Se empieza a complicar lentamente. Lewandowski. 13. Pedri. 14. Xavi. ¿Quién era el arquero, el pelado este? Valdés. No cuenta como futbolista. 16. No cuenta como futbolista. ¿Por qué? Dani Alves, por supuesto. 17. Jordi Alba, sin ir más lejos. 18. Xavi, te busqué, por qué no. 19. Decime un arquero más. Un arquero del Mundial 2002. Figura del Mundial 2002 vino a Barcelona solamente por un ratito. No, me maté. Se pintaba los cachetes. Roberto Bonano, decís vos. Está bien, 20. Rustu. ¿Pero quién decía? Ah, no, no. ¿Te acordás? No. Eto. 21. Ibrahimovic. 22. Listo. ¿No? Figo. 23. Pará, boludo. No puede ser que me falten dos. Algún brasileño ahí, de esos muertos de hambre. Dame una manita. Dale, por favor. Un francés. Está ahora, creo. Griezmann. Sí. 24. Pero decía otro igual. Un moreno. Punta. Rapidón. Juega la final, creo. Mbappé. No, no. Zidane. No, no. Benedetto. No, pero no. Estaba enojado, señor. Por favor, falta uno. Pará, pará. Había uno que entraba de suplente cuando era el equipo posta, posta, posta. Que era un jugadorazo y nadie lo reconocía nunca. Le hizo un gol a estudiante en la final. Sí. ¿Con qué letra era ese chico? Tiene nombre parecido a uno que ya nombraste. A Pedri. Sí. A Pedro. Sí, 25. Hostia, tío. Es el tío que pasaba de Barcelona en el mundo. Y ahora 31 entrenadores. ¿Qué decía, Rubén? Sobrevalorado el peladín este. Jordan. Y Germán lo sabe. Y se hace el boludo. No, no. Esto es como hablar bien de... De Messi. Todos decimos bueno, bueno, bueno. Porque... Bueno, Messi es bueno. Pero este pelado es no. Siempre lo tuve. Qué respetuoso que sea con uno. Ícono del deporte mundial. Este pelado nunca nadie le dijo, brud. Nadie le dijo nunca a este pelado. ¿Y Frederic? Freddy, vos eres su patada, ¿eh? ¿Qué pensás de Michael Scurdy? No, pelá, merda. ¿Te digo la verdad? Un pelá, merda. ¿Te digo la verdad? ¿Qué? Scotty Pippen 10 veces mejor. Ah, pará, pará. Yo era... El pack total de Scotty Pippen. El pack total de Scotty Pippen. El pack total de Scotty Pippen. El pack total de Scotty Pippen era mejor que este, brud. No sé, pero ¿ustedes lo quieren los banquebolitos? Los banquebolitos. Los banquebolitos. Los banquebolitos. Nunca lo encantaste a Pippen, ¿es verdad eso? Pippen es un sorete, pero bueno. Mirá cómo empezás a aparecer otra vez. Mirá cómo empezás que es un sorete Pippen. Te empezás de sobo todo, boludo. Te empezás a ver, ¿verdad que ayer a la noche nosotros, boludo? Y yo lo negando, boludo. No, no, yo también es una mayoría de personas. Mirá. Pero acá no estamos jugando a las personas. No estamos jugando a las personas. No quiere a nadie, claro. Decí uno que sí. Mirá, pará, pará. Es una discusión, parece que pico ayer la del fútbol. Persona y jugador. Sí. ¿Hacen a la leyenda? Sí, para mí sí. ¿Sí? Es un deporte, ¿eh? Un jugador hipertalentoso. Una basura de personas que es hipertalentoso. Zlatan Ibrahimović. ¿Eh? No escala, no escala. Sí, no, no, no. Sí, si me pedís un mensaje argentino, también te doy, ¿eh? No, no llega tan lejos si es querido, si es un tipo querido. ¿Entendés? Ahora tenés la excepción de Jordan. O sea, hay que ser malo para el lejos. No, todo lo que pasa. Si sos bueno y sos buena persona, estilo Federer. Sí. Llega más lejos. Pero Jordan, malo. Pues sí, sí, malo. ¿Y uno de los deportes más importantes de este? Excepción, excepción. ¿Paradona? Buena persona. Bueno, hay casos que no hay. Buena persona. Loco, lo que estoy en la presa. Me ponen una presa, se la me enrede. Déjeme joder. Pará, pará, dejá la cámara ahí. No le pregunte, no le pregunte. Déjeme joder, excelente, mejor persona conocí. Ay, Dios. Bueno, pero pará, porque ahí el noy es mentiroso, ¿o no? Hay malas personas que triunfan. Pero no es mentiroso, porque vos ponés a Ginovili, ponés nosotros, en extras, vos lo conocés mucho más. Sí. Y de afuera hay muchas versiones de Ginovili. Sí. Sobre todo en Bahía Blanca. Sí. Entonces, vos la desestimás, esas versiones. Y cuando conocés más en profundidad, podés entender por qué dicen algunas cosas de de afuera. Y bueno, entonces, por ejemplo, Federer, el Basel. Sí, capaz que Federer es un solete. Sí. 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 Y sin embargo. Y bueno, sí. Y bueno, sí. Maradona en Cuba tal vez no haya dejado el mejor recuerdo. Sí, no. O incluso en cualquier lado. Mirá la manganeta que hicieron para no aceptar este lado. Este es un malapata total. No, yo sé, 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 lo tengo que preguntar. ¿Vos, Robert, qué crees? Persona y jugador y persona. Es indistinto. Sí, es bueno, güey. Sí, es bueno, güey. O sea, si mete la pelotita. Si es bueno y es bueno y es bueno, es bueno y si es bueno y es malo, bueno. Y aparte, mi pregunta es, ¿importa al final? Para mí sí. ¿Sí? Al final de acá a mí no importa. Es la consideración de la gente. ¿Y te digo la cosa? ¿Estamos hablando sobre eso? No, no, digo en su carrera. A nivel... No, no, a mí no importa. A nivel definir... A mí no importa. Eh... Federer es mejor que Djokovic. No, no, a mí lo que define es el talento. Antivacuna. Nah, sí. ¿Es el talento? Sí. Mirá el loquecito que nos... Mirá, mirá. ¡Eh, trinche! ¡Eh, trinche! ¡Eh, tú, trinche! Ah, de trinche, dejá que te rompe la bobo, lo veis. ¿Acaso no somos integrantes todos de Axe Epic Fresh? Bueno, ahí vamos camino al segundo programa. Vamos camino al segundo programa con la Pitfall. Caminando, siempre caminando. Hoy redondeamos los 10 kilómetros, hermano. Sí, vamos a llegar a los 10 kilómetros. Bien, bien. Mirá con el mate. Vamos. La pluma y la palabra. Nada, nada, nada. Así habrá ido Dorina alguna vez con Gaby Yul. Camino a la venganza será terrible. ¿Así? Barton. Barton, ¿no? Patricio Barton. ¡Oh, bien! Y el Robson, full Adidas hoy, ¿eh? Sí, mirá la santita. Mirá la santita. Estoy buscando, estoy buscando. Estás levitan. ¿Cómo está la Paco Martínez, Robert? Estás buscando el cabrón, ¿no? ¿Quiere que le diga algo? Sí. Me enteré de todo. ¿De qué? Son unos hijos de puta. ¿De qué, boludo? ¿De qué? Yo solamente... A la gente que está viendo esto, sabe de lo que le estoy hablando. ¿De qué estamos hablando? Yo soy todo pelotudo, yo tengo que informar. ¿De qué estás hablando? A mí ustedes no me van a cagar. ¿Pero de qué hablás, boludo? Está para él. Sé lo de Paco Martínez. Está para él. ¿Qué te he pensado, Roberto? ¿Qué te he pensado? ¿Qué misa cochina esto? ¿Qué pasó, boludo? No siento que me llama, me llama. No sé qué hacerme ya. Mirá esta casa de ramen, hermancito. ¿Qué ramen? ¿De qué hablas? Me encanta el ramen. Me gusta el ramen. Me vuelve, loco. ¿De qué? ¿De qué hablas? Amigo, vamos a comer ramen. Me vuelve, loco. Mirá el ramen que se está tomando. Me vuelve, loco. Preguntale si es bueno. El duro pronóstico del astrólogo de Boca para River. Opa, ¿qué dijo? Se vienen meses complicados. ¿Para River? ¿Y qué va a decir el astrólogo de Boca? Lo limpian, si no. Bueno, boludo. ¿Está bien? ¿Pero por qué ponés en... No, no, podría quedarse callado, ¿verdad? El peso que tiene el esoterismo en el fútbol. Podría haberse quedado callado, ¿verdad? Se fue en Soperes, ¿viste? ¿Se fue? ¿De River? Sí, no renueva. ¿Jodeme? Pero es oficial. Ahora sí es el fin de una era, ¿eh? Ahora sí es el fin de una era. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Cómo que se fue en Soperes? ¡Pantos! ¿Pero decís el señor? Robert... ¿Qué es la Peña Roja de Barcelona? Vamos, Rojito. Un saludo, un saludo al señor Grandetti. Rojo Maratea. Un saludo a Maratea, un saludo a... ¿Por qué no a Juancito Marconi? Y ¿por qué no a Cauterucho también, no? Al Cauterucho. Y ya que estamos, saludámelo al Boca. Robert se compró... Sexo en la vida pública. La policía de la mano. Sexo en la vida pública, sí. Escuchá. ¿Cómo podés estar cogiendo? La policía de la mano. Está boludo. Ahora te mirás como al otro lado. Yo le voy a contar lo que hizo Germán a la gente. Germán filmó con el teléfono apuntado hacia la pareja, mirando hacia adelante, haciendo... O sea que si se había envuelto, él tenía la visión hacia allá. Pero ¿a dónde están los valores de la sociedad que está moviendo sexo explícito en la vida pública? ¿Con qué necesidad? ¿En qué momento el sexo pasó a ser algo premarital? ¿Qué pasó? ¿Cuándo entregamos esa bandera? Se ríe, Roberto. Cuando lo hace reír a Roberto, porque el chiste fue bueno. Si no, no se ríe. Yo creo que es un tema de dientes descuidados. Por eso también. Robert, contá el vaporizador que te compraste hoy para ir largando de a poco el tabaco. ¿Es para eso? Me lo contó. Me dio ya como 30. ¿Gregorio, viste que estaba entrenando ya? Hubo acuerdo de peso, ¿sabías? Hubo acuerdo de peso. Estamos hablando de peso porque... Vamos, vamos. Porque... Porque como... Basta, la pelea. Lo voy a cagar a trompada. Eso ya está clarísimo igual, ¿no? Bien. Le peleé en 100, le peleé en 40, le peleé en 60. Lo voy a cagar a trompada igual. Eso lo sabe el mundo, lo sabe la gente. Lo sabe todo el mundo. O sea, me dijo a 75 que iba a subir, que yo gaje 60, a 80. Voy a bajar. En el peso que sea. Reggie Grego, te voy a pegar. Te voy a pegar, te voy a pegar, y te voy a pegar, y te voy a pegar, y te voy a pegar hasta que me canse. ¿Eh? Van a llorar hasta tus ancestros. Fuertísimo. Fuertísimo, fuertísimo. La piña va a ser tal que le va a doler algún rocatagliata de donde viene él. Señoras y señores, se cierra el vlog. Acá está Robert Roberts, Germancito. Es que lo último que tenía. ¿37.3? Y en ascenso. ¿Y mañana a qué hora te levantas vos? No. Y tipo 10.30, 11. Pero vas a salir a la calle, ¿no? Porque tenés... No, pero a las 3 de la tarde. Claro. ¿Y antes? Hago una comprita. Hago una comprita. Alfredo. Mañana voy a hacer compras. ¿Compras? Sí. Mañana voy a hacer compras. A ver, teniendo en cuenta que este hombre y este hombre mañana van a hacer compras y no quieren ir a un shopping, justamente donde hay para hacer compras. Porque es un shopping en el cual... A ver cómo miente. Te voy a filmar, te estoy filmando. Te estoy filmando. Es un shopping en el cual las marcas están lejos del acceso del bolsillo. Son fake news. Está Gap, Pans, Adidas. Yo lo que te oferzo, Alfredo, es un primar con el depósito de meditas hasta de 12 euros. Uno, uno. Vans. Uno ahí se siente feliz. Y hace pim, pim, pim. ¿Te gusta esta remera? Claro. Dos euros. Adentro. Primar. Bueno, Manrol, nos vamos a ir a... Y vale, comprar una remera por dos euros es... ¿Qué? Y casi indigencia. No, sí. Es que... Qué linda que está esta remera, boludo. Si dejés el Nike, me estaría diciendo... Che, qué linda remera. Me salió 38 mil euros. Ah, boludo. Dos eurito. Bien, Jers. Dejen a la clase media laburar, loco. ¿Cómo no se dieron cuenta que salieron de la pobreza? Aparte tiene Adidas. Usan ropa normal, boludo. Quedate en cuero, flaco. No, no, no. Muchachos, ya salieron de la pobreza, boludo. Dejen a la clase media laburar en paz. No van a volver a eso. A ese fantasma. Dejen al radicalismo funcional en este país, por Dios. Le ponen trago a la gente que labura. Seguí votando. Seguí votando. Seguí votando. Seguí votando. Seguí pelotera. Seguí cagando en la vereda. Si hay alguien que no vota, no voto soy yo, chico. Gente, nos vamos a ver mañana. Terminó. Nos vemos mañana. Gracias por todo. Gracias por todo. Perdón por todo. Y nada, víveres. Aguante Spotify. Aguante Spotify. Lo mejor que me pasó en la vida. Spotify, te amo. Y nada, víveres.